Estamos ante la primera generación de niños que se están enfermando primero que sus papás y personas jóvenes entre los 20 y los 50 años que se están enfermando primero que sus abuelos. Todo esto es resultado de esos hábitos de la alimentación que están haciendo que esta población sea más enferma a la vez más tempranas. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos creado y desarrollado un curso de nutrición donde vas a aprender los conceptos básicos que tú necesitas saber para tomar la rienda de la nutrición de tu familia y de tus hijos. En este curso de nutrición que es un evento online de 4 horas vas a aprender a corregir esos errores con los que te criaron vas a aprender a interpretar etiquetas de nutrición, vas a poder tener el control de tu metabolismo además de eso vas a aprender a reconocer cuáles son las grasas buenas y las malas cuáles son los carbohidratos simples y los complejos y cuáles son los tipos de proteína vas a poder reconocer qué es comer mejor para llevarlo a tu mesa. Lo más fascinante de este curso de nutrición es que al final te entrego un show, un show mediático donde vamos a interpretar cuánto azúcar se consume en una caja de cereales, cuánto azúcar se consume en una bebida y es un show realmente atractivo. Y para ser un poco más precisos también en este show te enseño a hacer aceite de oliva, aceite de coco y otras maravillas más. Si tú quieres participar de este gran evento pues entonces te tengo una solución. Da clic aquí abajo al botón y cómpralo a un precio muy pero muy especial. Es una promoción que tenemos para ti, mi curso de nutrición online que es un evento realmente extraordinario. Te espero en el curso y dale clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!